Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron a dónde está mamá Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y lo llevé al panteón Y en una tumba falsa ¿Dónde grave tu nombre? Aún le llevan flores Ahora que lo dejo Y en esa tumba falsa Quedaron enterados Tu edito lo recuerda Y aquel maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que le diga? Y mudo que reviva A la que se murió El más pequeño Ayer tiró tu foto Y preguntó por ti Miren que la besaba Y me llena de celos Pues tú no te mereces Que crees que te quedan así Y en esa tumba falsa Quedaron enterados Quedaron enterados ¿Qué quieres que le diga? ¿Qué quieres que le diga? Y mudo que reviva A la que se murió Hola señor locutor Si me hace el favor Póngame una canción Que no hable de amor Quiero que sepa saber Que eso a Dios me lo leo Que me dé un gran dolor ¿Qué le pasa a mi amigo? Solo no tiene la voz Yo la quiso llenar Como un verdadero Es verdad compañero Yo le quise morir La adoré como nada Pero no es dinero Y se fue atrás el brillo Que produce metal Señor locutor Eso me hace llorar Señor locutor Si me hace el favor Dígale a ese señor Que no mienta por Dios Dígale que si ya se olvidó Que esa buena mujer Él fue quien le falló ¿Dónde está el bien mi amigo? Esto de que es usted El tercer discorde Dice historia de amor No es así no señor Cierto que a esa mujer Yo la llevo en el alba Con el más limpio amor Usted me lo robó No diga tonterías Ella siempre lo amó No vuelven por favor Que historia de amor Que historia Que historia Es así, a unos hace gozar y a otros hace sufrir, usted es el primero que habló, si la hizo llorar, oye pídale perdón. Si me estás escuchando, donde quiera que esté, por favor te suplico que perdones mi error. Y es demasiado tarde, esa santa mujer se murió de tristeza el día que nací yo. Es que eres tu hijo, discúlpeme señor, padre no es el que encuentra, un padre es todo amor. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre déjela descansar. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero a mi santa madre déjela descansar. Ya está cerrada con tres candados y remachada la puerta negra. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, porque tus padres están celosos y tienen miedo que yo te quiera. Ande pensaré que estando encerrado, vas a dejar pronto de quererme. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero la puerta ni cien candados van a poder a mí detenerme. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero la puerta no es la culpable. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero la puerta no es la culpable. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero la puerta no es la culpable. Perdóname hijo mío, no puedo perdonar, pero la puerta no es la culpable, yeterá una cruzada. Si es que se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando La puerta negra sale sobrando No me preguntes qué pasa conmigo Si me ves llorando Si vieras que triste Que paso las noches Y los días sin ella Yo sé que te duele mirar mi derrota Lo entiendo a cada momento La busco y la llamo Pues no hago otra cosa Hermano ten calma y no mentes tu pena y tristeza Yo sé que has perdido en el juego Pues fuiste su presa Despoja de tu alma por Dios este absurdo recuerdo No seas tan cobarde No seas tan cobarde Porque no comprendes Y le pides al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado Al no tenerla a mi lado Mira qué deseo te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Ya no te muevas en tantos recuerdos Mejor, mejor, mejor pide al cielo Que te dé fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado No, no puedo adaptarme Yo sé que perder un amor No es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón Cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo Si quiere esta noche Mira qué necio te has vuelto Ya no, ya no te destroces Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas Y los sufrimientos Y los sufrimientos No me hagas más inmensa la angustia por tu adiós Estoy muriendo de nuevo En el desierto que ha dejado tu partida Arráncame la vida de una vez Estar sin ti Estar sin ti Es como estar muriendo Estar sin ti Es como estar muriendo en vida Directo al corazón Directo al corazón Dispararé una vez Acuna de nuevo No, ya no me hagas más Amén Chao Amén Chao Un aplausi Arranca de la vida de una vez, porque ya no sé vivir sin tus caricias, el recuerdo me hace perder la razón. La locura me seduce y me castiga, arranca de la vida de una vez, sin piedad y sin remordimiento, que sin leyes van a estar a tu favor. Por ti, si me pudiré en tu corazón, dispararé una vez, directo al corazón, dispararé una vez. Ocupadas de traición, sabes hacerlo bien, eres el mejor que un mirador, dispararé una vez, directo al corazón, dispararé una vez. Para qué vivir así, si todo lo perdí, apúntame directo al corazón, directo al corazón, directo al corazón. ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas, si alguna vez tenía que terminar, este cariño ardiente como el fuego, si seca el fuego, se tiene que apagar. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como tal vez ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si cariño somos lo mismo a mi vez? Gente que tuya me ha tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de ti. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? Es cierto que me duele que me dejes, pero como tal vez ya se me pasará. ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes, y digas que ya no regresarás? ¿Por qué voy a llorar por tu abandono, si mi pariente tomó lo mismo a mi vez? Si antes de tuya me ha tenido otros sabores, que en su momento quise tanto como a ti, cuando alguien muere siempre se le mandan flores, y tú ni flores vas a recibir de ti. ¡Aplausos! 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 y amigos inseparables. Llegaron abandonados cuando murieron sus padres, en el mayor se decía que la madre la doble parte. Llegaron abandonados cuando murieron sus padres, en el mayor sepidieron 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 sus padres. supe que al licenciado los cinco cuadras de fiendes no me agradezcas hermano y el licenciado habla que estoy escuchando como sigas a mi esposa es lo que estoy esperando gracias a todos para haber permitido realizar su vida yo sé que hay persona que me ha y ya podré ser feliz para la mujer en tanto y que mi hijo es el que nos conocemos es que borró tu sonrisa es que me recuerdo pasa que es que la eso yo nunca podía es lo que lo que me pasa es que yo no ha es que me me no no Un hermoso nombre sea, el sacrificio de hermano, el poderoso pobre mar, que le quise con el amor, y así se muerda. En Chihuahua lo agarraron, sin tener una razón, y después lo torturaron, sin tenerle compasión. A su amigo lo encerraron, y aguardaron el avión. Ya con rumbo a Sinaloa, a Tila no le gritaban, ahora yo soy el que manda, si quieren usen sus armas, quiero ver ese valor, que en el suelo demostraba. De la nave recordó, todo lo que le habían hecho, que con pinzas machacaron, partes nobles de su cuerpo, y que estregaría el avión, aunque muriera por eso. En la torre de control, todo aquello se grababa, se oían gritos de terror, y tres hombres que lloraban. A Tila no se reían, y mal los amenazaban. El teniente y los soldados, de su acción se arrepentían, torturaron a un gran gallo, pienso que no lo sabían. Y en el avión de la muerte, se subieron aquel día. El teniente le decía, mi mujer me está esperando. A Tila no contestó, ahora vamos a estrellarnos, yo también tengo mujer, y se quedará llorando. Llegando a batir aguanto, el licoptero se alzaba, y de estrellarse al cuartel, por la escuela no hizo nada. Los boludos se bajaron, sentían que se los llevaban. Dijo adiós a sus amigos, camaradas de aviación, y después ayer en el cerro, se estrelló con el avión. En Chihuahua y Sinaloa, gran recuerdo les dejó. El avión de la muerte para ustedes. 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 La madre me quemara aquí, haciendo tu piel porque andabas aquí Crucé mil veces y nunca te vi, ahora que te encuentro a la cerca de mí Te muero en fotos y fotos de amigos y amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal he vivido yo? El que cae tus días ¿Qué tal eres tú? La mujer de mi vida Sienta a mi lado aquí en este bar, tomándose un trago, andando las penas, lo mismo que yo ¿Qué tal si te veo? Mañana lanzo Y así es tanto tiempo que estamos aquí, en el mismo barrio, en el mismo barrio Solo una esquina tan cerca de mí, pisando mis barrios, tirando el aire, que yo en mis amantes Hace tanto tiempo que estamos aquí, en el mismo barrio, en el mismo barrio Ahora que te encuentro a la cerca de mí, y te veo en fotos y fotos de amigos y amigos que nunca me hablaron de ti ¿Qué tal eres tú? La mujer de mi vida ¿Qué tal he hecho yo? El que cae tus días La mujer de mi vida El que cae tus días En la puerta de la iglesia llora un niño En su interior una boda celebraban En una choza una mujer se está muriendo Ella es la madre de aquel niño que lloraba Había salido a buscar a su papá Salió muy triste al dejar su madre sola Pero al llegar a la puerta de la iglesia Llegó a su padre que era el novio de la boda Con pie descalzo fue pareando hacia la alza Mirando al cura le gritó con sentimiento Oiga señor esa boda y separarla Él es mi padre y mi mamá se está muriendo El reverendo miró al novio y preguntó Diga señor que es lo que está sucediendo Le juro padre este niño no conozco Y lo aseguro que el muchacho está mintiendo Pero en la iglesia se formó la confusión Sacan al niño y con más fuerza lloraba Llegó en la puerta con un nudo en la garganta Mientras que adentro la boda se celebraba Quiso saber que su madre había muerto Tiro a su padre con su novia del brazo Dios te bendiga y te perdone padre ingreso Siguilo llorando con el alma Voy a mandarte un papel Es por el llanto que lloro Es por el llanto que lloro A ver todos juntos Todos, todos juntos, todos juntos Vamos a ver Por pobre me desprecias Más la boda Más la boda Tiene el flujo lo más del oro Que el amor que yo le daba Pero el recuerdo que... Alza los ojos y mira... Lo que te... Tu nombre y el mío formado con estrellas y meseros Para que sea... Tu nombre y el mío formado con estrellas y meseros Ya con esta me despido Ay, de esta carta abierta Para que el mundo y tu sepan Que te amaría hasta que muera No te preocupes por mí Tito respuesta No te preocupes por mí 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 Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Ayúdame hoy Yo quiero vivir Un día a la vez Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Suelte, suelte, al conocerte, todo cambió para mí. Eres la consentida, la dueña de mi vida, porque me has hecho feliz. Antes de tu llegada, mi vida desviada, era sufrir y sufrir. Un moduleto, prendido al pecho, que llevo cerca del corazón. Mi medallita, mi escapulario, cabe por siempre su pelo de Dios. Música Alas de mariposa, trébol de cuadroca, mi buena suerte eres tú. Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa conmigo si me ves llorando? Si vieras qué triste que paso las noches ¿Qué pasa conmigo? No sé que has perdido en el juego pues fuiste a su presa Despoja de tu alma por Dios ese absurdo recuerdo No seas tan cobarde porque no comprendes y le pides al cielo Gente de fuerza y valor para echar adelante Al no tenerla a mi lado no, no puedo adaptarte Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas del corazón cuesta resignarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que necio te acuerdo ya no, ya no te destrocé No ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Al no tenerla a mi lado no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no Al no tenerla A mi lado no, no puedo acampar nada Yo sé que perder un amor no es cosa tan fácil Son lágrimas que el corazón no es a reciclarse Déjame hablarle de nuevo siquiera esta noche Mira que en eso te acuerdos ya no, ya no te lo escuché Ha sido tan grande la angustia por verla de nuevo El tiempo cura las heridas y los sufrimientos El tiempo cura las heridas y los sufrimientos Con todo cariño, con todo gusto Vamos a ofrecerles otra de las canciones para ustedes La Mesa del Rincón De lo más reciente que hemos hecho traemos esta melodía Se llama La Mesa del Rincón para todos ustedes televidentes Que nos vean nos escuchan y gracias de veras Los Tigres de Norte y sus amigos para ustedes Una, tres, tres Música Allí en la fiesta del ritmo le pido por favor que lleve la botella Quiero estar solo ahí con mi dolor no quiero que alguien diga que le he llorado a ella Mejor quisiera que le cuente que no sufro que me he hecho un gran favor o adiós Que va para ti cariño Seguro soy que se marchó pensando que la quiero Música Yo fui campeón en el amor y ahora que perdí no debe de saberlo Música En los amores hay derrotas por eso el de las copas me empieza a engorrazar Allí en la fiesta del ritmo me llevan la botella que no me habían llorado Música Allí en la fiesta del ritmo yo voy a recordar que nunca había llorado Música Por el contrario me burlé de aquellas que una vez su amor me regalaron Música La tuve a ella y tuve a otra y una ayer cerquí en la boca cuando digo adiós Música De la que nunca imaginé llegar enamorarme Música La que robó mi corazón y la dejé partir lo más por no rogarle Música Me llevan la botella que no me habían llorado Música ¿Por qué voy a llorar cuando te vayas? Música Si alguna vez tenía que terminar este cariño ardiente como el fuego Música Si seca el fuego se tiene que apagar Música 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 ¿Por qué voy a llorar cuando te alejes? Música Y digas que ya no regresarás Es cierto que me duele que me dejen Pero como tal vez ya se me faltará Música ¿Por qué voy a llorar por tu abandono? Música 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 Llegaron abandonados cuando huyeron sus padres En el mayor se decía que la madre la madre es parte Pero la madre es rechaza, tienes que seguirles con él Y descubrimos las cabezas, niños me ponían de la escuela Yo trabajo y puedo estudiar, al cabo que el tiempo vuelve Pero se fue para el corte, incluso para el otro lado Dijo a su obvia Leticia, ahí te lo dejó encargar Y al transcurso de los años, mi padre se hizo licenciado Supe que era un licenciado No sé cómo habla de gente No me atrevescas, hermano Dile a mi silencio Amén 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 ¡Gracias Dios mío! Por haber permitido realizar su vida, hermano Yo sé que eres personal Amén 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 Eso que yo nunca podía, pero que lo que te pasa, es peor, el bien de tu vida. En la puerta de la iglesia lloran niños, en su interior una boda celebraban, en una chosa una mujer se está muriendo, ella es la madre de aquel niño que lloraba. Había salido a buscar a su papá, salió muy triste al dejar su madre sola, pero al llegar a la puerta de la iglesia, miró a su padre que era el novio de la boda. Con pie descalzo fue pariando hacia la alza, mirando al cura le gritó con sentimiento, oiga señor, esa boda y separarla, él es mi padre y mi mamá se está muriendo. El reverendo miró al novio y preguntó, diga señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Le juro padre, este niño no conozco, y le aseguro que el muchacho está mintiendo. Pero en la iglesia se formó la confusión, sacan al niño y con más fuerza lloraba, pero en la puerta con un nudo en la garganta, mientras que adentro la boda se celebraba. Quisiera saber que su madre había muerto, pero a su padre con su novia del brazo. ¡Voy a mandarte un papel escrito con pesadillo! ¡De arriba Nueva León! ¡A la voz! Para que sepas lo mucho que te quiero y que tú, y lo ves mejor. Es por el llanto que lloró. ¡A ver, todos juntos! ¡Todos, todos juntos! ¡Todos juntos! ¡Vamos a ver! Por pobre me desprecié. ¡Vamos a ver, todos juntos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, todos juntos! En el flúforo, Marcella, ¡Vamos a ver, todos juntos! Te daba, pero el recuerdo que... Alza los ojos y mira lo que es... Tu nombre y el mío formado con estrellas y luceros Para que sea quien te quiera... Te daba, que no te quiera... Ya con esta me despido, ay... De esta carta abierta... Para que el mundo y tu sepan... Quien me amaría hasta que muera... No te preocupes por mi... No te preocupes por mi... Pedro Márquez y su novia... Muchos dólares llevaban... Para cambiarlos por droga... Bastogamos por troigadas por sonido... Música Tr réscia llantas de calle... Con sa mulher... Son rug900 mtatvez... Con autor presente... No tambor ettendo... No hay federal de caminos que me alcance, te lo juro Su destino en Acapulco, así lo tenía planeado Disfrutar luna de miel, y el regreso aprovecharlo Con cien quilos de la fila, que en la gris habían clavado De regreso en Sinaloa, Pedro le decía a la Inés Compriendo que alguien nos sigue, ya sabes lo que hay que hacer Saca pues tu metralleta, que no desaparece En Sinaloa los rodearon, y es carros de federales Me dice la Inés, a Pedro, no permitas que nos atrapen Fuera por encima de ellos, pues la primer vez que lo haces Por bocinas les gritaban, y con tiros alertas Los tenemos bien rodeados, es mejor que se detengan Con tu tren que cruzabas, acabó con la pareja ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Que ya los ven! Los grandes amigos que nos acompañan de Centro y Sudamérica Guatemala, Honduras, Nicaragua Costa Rica, Panamá, Colombia Estaremos con ellos el día de mañana En Medellín, Colombia Ahora se miren esto que se llama para ustedes Tres veces mojado para ustedes, y dicen Música Cuando me vine, de mi tierra, el Salvador Con la intención de llegar a Estados Unidos Sabía que no soy sin daría más que menor Sabía que lo mejor quedaba en el camino Son tres centenas, dos que tuve que cruzar Por tres países aún me he indocumentado Y en veces tú y yo la vida aquí arriesgar Por eso dicen que son tres desfocados En Guatemala, en México, cuando crucé Los veces y esa fe me hicieron prisionero El misterio mayor como reflexiones Con huesos libres que me llamen extranjeros El Centroamérica, dado su situación tanto política como económicamente Ya para otros no ha sido otra solución Que abandonar su patria tal vez para siempre El mexicano da dos pasos y aquí está Hoy lo echan y al siguiente día está de regreso Eso es un lujo que no me puedo dar Así que me mate, aunque me lleven preso Es lindo México, pero cuánto sufrí Atravesar los papeles es muy duro Los cinco mil kilómetros de recorrido Puedo jurar que no recuerdo uno por uno Por Arizona me dijeron cruzarán Y que me ha viento por el medio del desierto Por cierto, un mexicano, el que llamaba Juan Me dio la mano que si no estuviera muerto Ahora que el pilo de la legalización Lo que he sufrido he recuperado con crecer A los mojados le dedico mi canción A los que igual que yo son mojados tres veces Mojados tres veces para ustedes Con muchísimo cariño Adelante Luis A los primeros de los días Queremos irse, somos de Ciudad Obregón, Sonora Cántenos la yaquecita por favor O la que se llama tan bonita Que se me da la base yaquecita Le complacemos con todo gusto Las mañanitas y la yaquecita Para todos los que están celebrando su cumpleaños Vamos a complacer La siguiente canción para ustedes Y dice Salieron de San Isidro Proceden de Tijuana Traían la nianta del carro Refreses de hierba malán Eran Emilio Varela Y Camelea la Tejana Pasaron por Chantel Los paro La inmigración Les pidió Sus documentos Les dijo De donde son Ella era De San Antonio Un hembrano Un hembrano De corazón Un hembrano Si quiere un hombre Por él puede dar la vida Pero hay que tener cuidado Si es tembrano Se siente herida La traición Y el contrabajo Son cosas Y compartidas A los ángeles Fielaron A Jalibuén Se pasaron En un Callejo En oscuro Las cuatro Y andas Cambiaron Ahí entregaron La hierba Ya y tan Bien les pagaron Emilio Diciaca Hoy te das por despedida Con la parte que te toca Tú puedes Rehacer tu vida Yo me voy Pa' San Francisco Con la dueña De mi vida Sonaron Siete balazos Camelio Emilio mataban La policía Solo halló Una pistola tirada Del dinero Y de Camelio Nunca más Se supo nada Odeo 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 Audiojungle 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 Voy a llenar. Audiojungle Audiojungle